Estoy con Kaylin Suyen Ruiz, campeona de judo en los 48 kilos y también nos acompaña nuestra querida Vicky Fonseca, campeona de judo también en los 52 kilos. Las veíamos en el avance haciendo sus demostraciones, sus prácticas y ellas me decían que no es como en las artes marciales, no es karate, que gritan, ja, ja. Y esto y lo otro no, tiene otra metodología, otro tipo de técnicas en esta disciplina tan maravillosa. Chicas nicaragüenses, originarias de Managua, bienvenidas al programa. En tu caso, Vicky, ¿qué haces en lo personal antes de llegar a este mundo del judo? Bueno, inicié en el judo a los 12 años. A los 12 años. Sí, así es, empecé, todo era risa, mi entrenador se burlaba porque yo competía, era risa para todo. De ahí, bueno, terminé mi secundaria. ¿Vos sos la única mujer de tu familia, de tus hermanitos o tenés otras mujeres? No, tengo una hermana mayor y el varón. Y el varón, entonces vos jugabas con tu hermanito. Así es, yo jugaba con él chiquita y me vivía agarrando popularmente los hermanos, ¿verdad? Y mamá me dijo, decidite, ¿qué vas a hacer? Entonces llegué a la UNAM junto con mi hermana y empecé a los 12 años el deporte y ya llevo 14 años de estar entrenando casi. Y pues también soy ingeniera industrial, egresada de la UCA y ahora ejerzo mi carrera. Pero vos me contabas que tus hermanos, casi todos tus hermanos, sí practicaron judo, pero no se quedaron en eso. La única que ha permanecido sos vos. Mi hermana mayor, mi hermano, más tres primos, más otros dos primos, eran como siete que iban en el grupo. Pero de ahí fueron poco a poco saliéndose y yo fui ya empezando a ganar y eso me gustaba y ahora estoy. Y la carrera de ingeniería industrial, ¿la estás estudiando o ya sos egresada de esa carrera? Ya soy egresada y llevo años de ejercerla también. La ejerces y todo. ¿Y cómo has hecho con este tu tiempo? Porque recién te has ganado esa medalla de oro derribando a Panamá. De hecho que es un poquito complicado porque es una empresa privada, Merconica, que pues le agradezco el apoyo a la empresa de estar dándome la... Porque nosotros no fuimos un mes a México a entrenar, entonces era algo como difícil siendo una empresa privada y yo, ay, ¿qué hago? Entonces esto me apoyó mucho ahora que está feliz, pero pues también tengo que enfocarme en las dos cosas. Y es un poquito cansado trabajar, ir a entrenar y siempre la misma rutina. Bueno, y Vicky, no tiene niños por el momento, pero ya estás felizmente casada. ¿De hace cuánto tiempo? El 25 de diciembre cumplo dos años. ¿Y tu esposo? Mi esposo practica también judo. ¿Eso te iba a decir? ¿No te tiene miedito? No, desde los 16 años empezamos a andar, así que llevamos rato. ¿Y él qué deporte practica? Él también judo y practica sambo. ¿Y más o menos ese deporte cómo es? Sambo, a diferencia del judo, en sambo no hay triangulaciones, en el judo sí hay. Y en sambo hay llave de los pies, en el judo no hay llave de pierna. Y en sambo se permiten agarres. Y eso es bonito porque tu pareja te entiende en lo que estás metida. Ambos dominan los mismos términos, el mismo lenguaje y han podido compaginar, pero el tiempo te absorbe bastante. De hecho que yo también practico sambo. Mañana es el evento en sambo en el centroamericano y voy a competir también. ¿También vas a competir? Bueno, decíamos el mayor de los éxitos. Qué bien. Y en el caso de Kayleen, bienvenida. Ambas con 25 años de edad. ¿En tu caso empezaste a qué edad, Kayleen? A los 19 años. Bueno, justamente cuando entré a la universidad. ¿Entraste a la universidad y qué es lo que estudiaste? Ya sos egresada también. Sí, egresé hace dos años de filología y comunicación de la UNAM Managua. Y pues creo que estudié el judo de una manera muy diferente que todo. A ver, ¿cómo fue lo tuyo? Pues lo mío fue acompañar a una compañera de clase. De que ella quería practicar judo. Y como el judo siempre tiene que estar acompañada de una pareja. Ella necesitaba a alguien. Y como no conocía a nadie, entonces vamos, vamos. Me insistió tanto. Yo fui. Al final, al cabo de tres meses, ella salió y yo me quedé en judo. ¿Y vos quedaste y te gustó? ¿Por qué te gustó ese deporte? Pues me gustó en el hecho de sentir la adrenalina cuando comenzás a sentir el contacto de otra persona. Siempre hay un deseo de que él no quiere perder. Entonces vos, la competitividad que se cree ahí y el deseo de estar más y más por ese momento. De ver en el suelo a alguien derribado, no sé. Me gustó la adrenalina, la verdad que se siente estar ahí. Sos una Wonder Woman vos. Sos una Wonder Woman. Creo que todas nosotras. Y es, bueno, algo muy importante. Vos no estás casada, no tenés novio ahorita. Pero tu familia, ¿cómo te ha apoyado? ¿Cómo ha visto tu familia que te dediques a este deporte? Al inicio fue un poco difícil, por lo que soy un tanto enfermiza. Entonces no le gustaba el hecho de que yo estuviera ahí porque me podía golpear o me podía quebrar un hueso o algo. Entonces siempre estaba mi mamá insistiendo de que me saliera, que me saliera. Y mucho el rumor que dicen que es muy rudo y que es cosa para hombres. Permitirnos el atrevimiento porque, o sea, el deporte es el judo. Sí, judo. ¿Cuáles han sido esos padecimientos y cómo los has logrado, cómo has logrado jugar con eso, si tenés estos padecimientos? Sí, bueno, yo soy crónica desde los nueve meses de asma. Y pues entonces mi mamá le daba miedo de que me dañara, porque me dañara los pulmones. Pero ¿cómo haces con la respiración? Bueno, en este caso al momento que, no sé si ya es Dios o pues, comencé a practicar el judo, me costaba bastante al inicio, por lo que tenía una vida sedentaria. Y luego que ya al cabo de tres años me gustó el hecho de correr y ejercitarme. Y entonces el proceso de los albiólogos y los bronquios fue diferente. Ya tenía menos frecuencias de crisis de asma. Y entonces es al cabo de hoy. ¿Se te ha reducido? Sí. ¿Hasta el día de hoy no has vuelto a tener ninguna crisis de asma? Sí tengo, pero ya no es que paso todo el mes con el asma, sino que ya una, dos o tres veces, pero ya es menos. Es apenas si me da un padecimiento de todo, ya estoy dispuesta, predispuesta pues a tener asma. O sea, tenés que cuidarte más que cualquiera. Y ahorita con este frente frío. Bueno, creo que el frío de México era más fuerte que acá. ¿Y lo resististe? Sí, siempre andaba abrigada y con zapatos, no me despegué de los zapatos. Pero creo que más que todo es la bendición de Dios. Porque tanto tiempo pasar en el hospital y esos medicamentos, ya ni sé ni cuál fue el que me ayudó, de tantos que me daban. Entonces fue un proceso bastante bonito y pues ahora no sufro tanto de asma. Son dos muchachas admirables. Yo quiero que le observen aquí, separen un momentito, miren este rasguñito. Yo le digo, es de hace años y ya me dicen, no, ahorita que peleó le hicieron un rasguñito, una arañita de gato nada más, miren, una rasgadita. Es bastante rudo este deporte. ¿Han tenido alguna experiencia con respecto a eso, algún golpe, algo que la haya dejado marcada para el resto de su vida? Sí, de hecho que hemos estado, en mi caso, he tenido zapaduras, me he golpeado la clavícula, los dedos de las manos. Yo hacía el chiste con mis compañeros porque este anillo a mí, de tanto que se me inflamó en México, no me quedaba. Y él decía a mi esposo, mirá, porque ya no me queda el anillo. Estaba solterita. Ya, otra vez volvió asustado, natural. Pero sí, he tenido lesiones. Es rudo porque el judo es de fuerza. En nuestro caso, los varones de la selección eran encima de nosotros para poder ganar porque realmente teníamos competidoras muy fuertes. Y ustedes, Andes, si son ganadoras, ¿cómo quedaron las otras? Imagínense, si ustedes quedaron golpeaditas, ¿cómo quedaron las otras? Bueno, chicas, me encantó haberlas conocido, haber conversado con ustedes. ¿Vos vas a estar participando en alguna otra categoría ahorita, en estos días? No, no, es solo mi compañera y otros compañeros de la selección de judo que van a estar siendo presentes mañana y el sábado en los combates de Sambos. Bueno, las felicito. Son mujeres luchadoras, jovencitas, muy ejemplares. Nosotros los nicaragüenses nos sentimos muy orgullosas de ustedes. Yo sé que ya el domingo finalizan los juegos y ellas vencieron a nuestros hermanos de Panamá. Y Nicaragua ha salido victoriosa gracias a Vicky y a Kaylin que nos han sabido representar súper bien. Bien, nosotros tenemos que irnos a una breve pausa comercial. Como siempre, nos quedamos con el pesar de querer seguir conversando. Pero recuerden que días atrás les había mencionado que con mucho cariño este lunes estuvimos realizando y grabando el spot navideño de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Estuvimos la mayoría de los presentadores, todo el equipo, mire, pasándola bien duro desde muy tempranas horas hasta casi la medianoche. Pero nos quedó lindo, nos quedó lindo. Y al regresar de la pausa comercial estaremos presentándoles este spot para que ya lo vean completito y finalizado para todos ustedes. Volvemos. No vuelve en ceniza, una limosna para... No vuelve en ceniza, una limosna para...